Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Fútbol Metropolitano en este espacio que amablemente nos ha facilitado la Central Campesina Cardenista, gracias don Pedro por acompañarnos y bueno, pues este fue un esfuerzo de los compañeros que nos han facilitado la estancia sin ningún inconveniente, sin ningún condicionamiento, al contrario con muchísima amabilidad y solidaridad pues que nos están dando refugio aquí. Entonces bueno, pues les vamos a pedir a todos que primero antes que empezar les demos un aplauso a los compañeros por haber sido tan solidarios. Vamos a dar inicio a esta reunión con el tema de la migración, un tema que todos sabemos que está muy candente y que pues en este mundo todos somos migrantes y que ese tema también ha generado muchas polémicas y ha generado mucha división, odio, racismo, como lo que ha sucedido tanto con los compañeros de Centroamérica como con los migrantes que están en Estados Unidos a raíz de la, digamos que la trágica pues muerte, asesinato de los con nacionales en Estados Unidos. Para eso tenemos el día de hoy con nosotros a María García, ustedes todos la conocen, ella es una activista que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos de los con nacionales en Estados Unidos. En Chicago hizo algunas fundaciones de casa de inmigrante, ha hecho un serio trabajo en apoyo a esta comunidad, pero también aquí en México se ha dedicado a darle seguimiento a todas las acciones que precisamente se han venido presentando, hacen manifestaciones en la embajada, cuando de repente por ahí no salen las convocatorias, normalmente quien las encabeza es María. Entonces pues damos una bienvenida María, que todos también aquí nos agradecemos, agradecemos su presencia. En segundo lugar, y no por eso menos ni más, sino por nada más el orden de la mesa, tenemos a José Tlaetel. Él también es una persona que se ha dedicado a la defensa de los migrantes, pero él también ha hecho una incursión en lo que es un medio escrito. Tiene un, es editorialista de una revista que se llama La Quirnalda Polar, que es una revista canadiense en español. Entonces él tiene una perspectiva también diferente desde cómo se ve desde el más remoto norte para nosotros hacia el sur. Entonces le damos la bienvenida y le agradecemos a José la bienvenida y le agradecemos a José Tlaetel. Bueno, el siguiente, el invitado, que todavía no llega, porque es un poco plástico, es de Ogante, que ustedes lo conocen, entonces cuando venga lo presentamos. Le damos la palabra, ¿le parece bien a María? Sí. ¿Sí se escucha bien? Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Y reconocer y apreciar y agradecer a la central campesina catenista esa hospitalidad que va a rújula, reconociendo el gran trabajo que ha hecho Laura y su esposo y su equipo por tanto tiempo. Bueno, aquí yo soy María García, soy migrante, no soy líder, soy representante, soy migrante. Estuvimos en Estados Unidos casi 20 años, con marchas, plantones, todo lo que es el activismo total en los Estados Unidos. Buenos días. Al regresar a México, a Dios gracias, pude regresar y regresar bien, no como muchos de mis compañeros. O lo regresan a fuerzas o regresen a fuerzas. Yo tuve esa oportunidad de regresar voluntariamente y regresar bien. Cuando yo decidí regresar a la Ciudad de México, y eso luego con un reconocimiento, que cuando llegamos a la Ciudad de México, conforme un grupo binacional, presentamos un proyecto al entonces candidato Marcelo Ebrard, porque aquí en la Ciudad de México, como migrantes, no tenemos absolutamente un sitio a donde dirigimos para realizar algún trámite o alguna gestión, no teníamos nada. Le presentamos ese proyecto a Marcelo Ebrard, le dio el visto bueno al proyecto que nosotros presentamos, presentamos y dio como resultado el Centro de Atención a Migrantes y las Familias, el cual todavía está funcionando, no como nosotros lo diseñamos o lo construimos, pero ya tenemos un espacio por lo menos donde llegar y formarnos a pedir apoyo, a pedir ayuda, etc. Ahí está el Centro de Atención a Migrantes dentro del movimiento de la Ciudad. Bueno, procedido a Donald Trump, pero como nosotros estamos de lo que estamos poniendo, nosotros no deberíamos venir. Fue que juntamente nos dimos a la tarea de disputar la coalición binacional contra Donald Trump, como dice Laura, empezando con protestas en el ángel, en el pajar, relaciones exteriores, con las piñatas, con las jaulas, con cada que los compañeros líderes de Estados Unidos me dicen, María, vamos a hacer una marcha, apóyanos en forma simultánea, nos presentamos a relaciones o a la embajada. El activismo lo seguimos en cuanto a la defensa de los mexicanos en el exterior y sus familias. Las condiciones que se están dando en los resultados que estamos viendo como la balacera hoy en la parte de Pensilvania es algo más de lo mismo. Cinco policías seguidos hasta la última información que tuve, pero eso para nosotros no nos extraña porque la semilla del odio está sembrada en mucha gente en los Estados Unidos, obviamente alentada por la política nazista que nos roba y de odio de Donald Trump. Es muy triste que también, que aparte de las mataciones que están haciendo los, con nuestros paisanos, también hay ciudadanos americanos que en el mundo. Eso no se dice ni se dan mujeres. ¿Por qué? Porque entendemos el plan electoral de Donald Trump se centra en la migración. Hablamos de piñatas, si no es la migración, es el muro y si no son las drogas y si no la frontera norte y si no son los avanceles. Pero la base principal de su reelección son los migrantes. No importando las muestras que se pierdan, eso no le importa. Si no le importó la muerte de tantos niños, no le importó la muerte de tantos adultos, como ha sucedido. Bueno, repito, hoy a las cuatro de la tarde, cinco policías heridos y lo que viene más adelante. Porque esto, repito, la semilla del odio está sembrada en la mente de mucha gente que ha tenido en sus manos armas de guerra. Armas de guerra, no hablamos de pistolas, armas de guerra, de grueso panible, de largo alcance y que mucha gente de ese tipo, cosa que dicen, ha estado sirviendo, ha tenido servicio, ha estado en guerras y los programan para matar. Los programan para matar, por eso vemos esa realidad para matar a la gente sin ninguna restricción. Y lo que pasa es que no, los desprograman sin programar. Y con las enfermedades mentales que traen producto de la guerra o de otras cosas, no, me asustamos ahí, lo estamos viendo. Me preguntaba un periodista, dice, oye, ¿estás de acuerdo con las enfermedades mentales que se ataquen? Como dice Manuel, ¿no? Digo, claro que estamos de acuerdo, pues empezamos por él. Empezamos por él, porque, de verdad, agradecemos su conducta, es una conducta psicópata, psicópata, afectivos, afectivos, todos. Pero nos estamos buscando muertes y más muertes y más muertes. Y entre los ciudadanos americanos y pitos. Y entonces nosotros aquí nos ha notado la tarea de, siempre que nos tienen la ayuda de los compañeros, ya sea de Washington, Nueva York, California, o mi hermano, yo que es Chicago, o de Seattle, nos apoyamos. Y estamos en esa, en esa lucha, esperamos que las cosas cambien. Pero no todas las cosas son malas. Ahora, con esta nueva forma de gobierno y vamos luego a la cuarta transformación, nos sentimos un poco arropados con las decisiones y declaraciones que han hecho tanto el presidente Andrés Manuel como el canciller Marcelo Hernández, porque cuando nosotros habíamos visto, siquiera imaginado que podíamos intervenir en una investigación en los Estados Unidos. Nunca pudiéndolo hacer legalmente, como lo establece la ley de Estados Unidos, las leyes internacionales y las leyes de nuestro país. Ahora eso nosotros un poco de tranquilidad, un poquito, porque antes teníamos la psicosis de las deportaciones, porque Donald Trump realiza dos tipos de deportaciones, las físicas y las psicológicas. Amenaza, amenaza, da un golpe, pero sigue en el asalto. Y toda la población, acá hoy día de Chicago, estaba pues muy consternada por las redadas masivas de familias enteras, como lo anunció, pero que realmente la última redada que vimos no fue más que una estacadora y un poco mexicanos. Pero lo que debemos para nosotros es muy importante, es que el gobierno mexicano ya dé la cara. Se contrataron abogados, cosa que nosotros hemos propuesto desde hace mucho tiempo, porque mandaban gente de aquí a defender a los mexicanos. No, tienen que ser abogados de los Estados Unidos que conocen las tripas de todo el sistema judicial. Entonces, eso para nosotros es, nos sentimos un poco más abogados, un poco más abogados, porque ya hay alguien que pueda detenerlos si está en estado de deportación. Eso nos, nunca en la vida, tantos años de inmigrante, nunca lo había nos siquiera imaginado y pues eso nos dio un poquito de tranquilidad. Pero ahora yo no nada más tenemos la preocupación de las redadas, sino de que nos maten en cualquier parte. Hubo la semana pasada que ocurrió lo de El Paso, Texas, se dio una balacera en Chicago. Y nosotros tenemos dos familias, somos binacionales, tenemos familia en México y en los Estados Unidos. Entonces, cuando yo vengo a Chicago, tengo mi otra familia en Chicago, supe de la balacera, le hablo a mi hija, le hablo a mi nieto y no me contestan. Una sensación indescriptible para poder saber de ellos, porque no sabe uno. No es uno pesimista, pero ya está ahí uno el chip de que la violencia se fue a destruir en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier hora. Pero finalmente ella me contestó mi nieto, oye, todos estamos bien, abuela, todos estamos bien, porque en Chicago también las cosas son muy violentas. Y esto, quisiéramos que fuera lo último, pero no. Esto va a proseguir y nosotros tenemos que estar mejor así que atentos, pero más que nada, viendo lo que está haciendo el gobierno, que ya nos quedamos callados. Y repito, nosotros como migrantes, nos da mucha satisfacción, una satisfacción y un poco de tranquilidad, que ya hay quien nos pueda defender en este momento. Cosa que por años y años pasaron tantas injusticias y tantos homicidios de mexicanos por policías y las racistas y todo, y nadie decía absolutamente nada, y menos lo hacía. Ahorita ya estamos viendo que hay algunos indicios de resultados, vamos a ver qué pasa más adelante. Y volviendo a Donald Trump, pues obviamente, qué les puedo decir que ustedes no sepan, que es un hombre cruel, xenofóbico, racista, que ha alentado a los grupos de los Ku Klux Klan, a la Asociación Internacional del Arma del Rifle, la cual nosotros la conocemos como una venta de armas, pero no calculamos la dimensión económica que tiene a nivel mundial. A nivel mundial, la industria de las armas en Estados Unidos es increíble, son millones y millones de dólares, pero bueno, como negocio lo podemos entender. Pero lo que no podemos aceptar es que armas de guerra y la tenga a la población civil, porque estamos viendo lo que está pasando y lo que viene más adelante. Ojalá y Donald Trump de marcha atrás a esas olas de odio, de jamón, jodio y de racismo en cuanto a la población principal de la mexicana. Yo no sé qué le hemos hecho a los mexicanos, pero si alguien le tiene odio, es a la población mexicana. Soporta a los musulmanes, a los musulmanitas, a los hermanos centro y sudamericanos, los soporta, los toleran poco más, pero a nosotros, ¿no? Y lo estamos viendo con todo esto. Ahora, todo lo que está haciendo con los hermanos centroamericanos que van a querer asilo y nos regresa a México, a México. Nosotros como país, con una larga trayectoria de asilo, pues estamos afrontando toda la frontera que más o menos va mediándose. Lo de la frontera sur de los hermanos de los migrantes, eso es un plan a medio o largo plazo, pero esperemos que funcione por bien de todos, de México, de Estados Unidos y posiblemente de Canadá, porque las olas de hermanos son imparables, son imparables, pero ojalá en función de los planes que tienen para detener la migración por medio de la economía. Y como yo digo siempre, cuando me preguntaban, oye María, ¿tú cómo deberías para detener la migración? Pues eliminamos la causa que lo genera. Nadie deja padre, madre, familia, hijos para irse a buscar el sustento. Nadie. Pero si tenemos el sustento y la resguarda de nuestras vidas, no migramos, no migramos. Y eso yo lo veo como una buena solución, el hecho de que se forme un flote económico, un triángulo adobado, como lo llaman, para la migración de manera económica. No hay otra forma. Segura su vida y seguro su empleo, la gente no migra. Muchas gracias. Bueno, buenas noches compañeros y compañeras. Hasta donde yo veo, bueno, parte de las reflexiones es sobre la migración, trampa del neoliberalismo. Y yo vería aquí varias reflexiones que sería pues tal vez interesante compartir. Respecto un poquito a lo que nos ha tocado la migración, pues nos tocó representar a los grupos de izquierda en México que estaban agrupados en el PMS y pensaban conformar el PRD en Estados Unidos. Y tuvimos reuniones pues con casi todas las organizaciones de migrantes, chicanas, de todo tipo, ¿no? Y entre ellos pues nos tocó inaugurar la huelga nacional del tomate con Dolores Huerta, la compañera de Chávez. Todavía estarán por ahí los videos, ¿no? Y pintamos cerca de, ni me acuerdo, dos y a dos y a dos murales con el maestro José Hernández del Garillo, que nos acompañó. Invitamos a Alberto Castillo. Estuvimos con varios compañeros en Estacto, en Los Ángeles. Pintamos unos murales en Oakland. Y estuvimos en la radio de casi todos lados. La PFC, Radio Santa Bárbara, San Isidro, y todas esas, ¿no? Y con los compañeros dirigentes norteamericanos como Martin Ehler, Mike Stone, El Faro, Javier Quijas, que era su representante de la mexicanidad. Juntos produjimos varios programas de radio en la KPFK en Los Ángeles. Posteriormente en Canadá, ahí me tocó vivir 10 años y dirigí una asociación civil y una revista que tenemos 22 años. Ahí formamos la Asociación Latinoamericana de Escritores de Canadá y la Red Hispanoamericana de Canadá. Formamos el primer sindicato nacional de trabajadores de limpieza y publicamos una serie de libros. Me tocó escribir un libro sobre inmigrantes en inglés, que se llama Caneño, un panorama que se puede conseguir en internet, y que habla sobre la migración y todas las luchas de los pueblos originarios de nuestro país y de otros países hermanos, como los yunasimis, los mayas, todos ellos, ¿no? Entonces están nombrados todos esos héroes de Estados Unidos, Canadá y México en un punto de hermandad en esta serie de poemas que rescatan la soberanía de nuestros países. Bueno, en este contexto se me ocurren varias ideas, más que propuestas, más bien como, ¿qué diría yo?, como cosas que sería bueno que pensáramos, sin que ninguna de ellas la esté suscribiendo yo. Entonces, una de ellas sería, por ejemplo, la cuestión de la migración en su naturaleza en contexto. Por ejemplo, una cosa bien diferente, que a veces no pensamos, no es otra cosa más, hay que también entender cuáles son las aportaciones y las, ¿cómo diríamos?, las contribuciones, por llamarlo así, no sé cómo podría llamarlo, de Donald Trump, porque si no lo entendemos perdemos mucho de la brújula del análisis político. En cuanto a las migraciones, una cosa muy diferente es la migración que se hizo, por decirlo así, de la conquista a la Ciudad de México, por decirlo así, y otra muy diferente, la que orquestó un churro y los grupos del PRI para tener un control o hacer golpeos políticos a la Ciudad de México, rompiendo la soberanía de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Esa es una. Otra migración separada es cómo llegan los mexicanos que reclamamos nuestro derecho a estar en Estados Unidos. Es un territorio que nos pertenecía y conformaba parte de nuestro territorio y de nuestra soberanía. Esa es una cosa muy diferente. Existe la otra migración de algunos compañeros de Centroamérica que no tienen el antecedente de que su país fuera parte del territorio de Estados Unidos donde reclamamos el derecho a ir y a estar porque lo seguimos considerando nuestro territorio tomado por un gobierno extranjero. No es lo mismo. Tampoco es lo mismo cuando llegan los chinos los vietnamitas, etc. Todos tenemos derecho a inmigrar, pero hay que tener en cuenta una cosa muy clara. ¿A dónde estamos inmigrando? Hay una caricatura muy padre que me mandó mi primo que es uno de los fundadores de The Native Web, la red de los indígenas de Estados Unidos. Es una caricatura que no hicieron ellos, donde están los indígenas protegiendo o los primeras naciones de Estados Unidos y llegan en lanchas los ingleses y dicen espérate, no tienen permiso de pasar. Es el territorio o ese territorio de los pueblos de las primeras naciones de Estados Unidos. Si nosotros decimos vamos a inmigrar sobre los territorios de las primeras naciones de Estados Unidos y Canadá, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos continuando la inencia del colonialismo y apropiándonos de los territorios, pueblos y soberanía de esos pueblos? ¿O qué estamos haciendo? Es una cosa que hay que pensar. No es lo mismo nosotros que éramos parte de ese territorio, no es lo mismo los compañeros de América del centro y del sur que no siempre reivindican ese punto, pero que finalmente son parte de la misma migración ancestral que todo el mundo digamos, es que la tierra es de todos. Si la tierra es de todos y podemos inmigrar sin ninguna reticencia, entonces los norteamericanos pueden inmigrar y apoderarse de otros países como Guatemala, Honduras y Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos pueden inmigrar y decir que toman esto mismo. Podemos recordar un punto. Acordemos lo que pasó en Libia con Calafi. Acordemos lo que está pasando en algunos otros países del Medio Oriente donde ha habido mercenarios que han llegado de otro lugar para derrocar a varios países que son soberanos y legítimos. Y eran almas países con un gobierno de izquierda funcional y efectivo y democrático. Entonces, yo no me defiendo ni estoy criticando ninguna de esas posiciones, digo que las pensemos. El otro punto que tampoco a veces no pensamos es que de repente decimos, ok, viene la inmigración, tenemos una inmigración que tienen el derecho de nuestros compañeros, digamos, los recibimos. Los hemos recibido durante mucho tiempo. Nosotros recibimos personalmente a compañeros del exilio chileno, del exilio salvadoreño. Nos tocó estar allá con ellos, de regreso, en Guatemala y en varios lugares. Con los compañeros cinchoneros de Honduras que estuvieron aquí, que fueron nuestros compañeros también. Entre ellos, Leán Vicente Torres, Chamba Juárez, el salvadoreño que acaba de morir. Varios compañeros, ¿no? Pero bueno, el punto aquí que vemos es, si nos escuchamos de repente, casi todos los argumentos que nosotros usamos son los mismos argumentos que ha preparado, por decirlo así, el imperialismo. Decimos, por ejemplo, tenemos los derechos humanos. ¿Fueron nuestros pueblos, nuestras soberanías, nuestros pueblos originarios los que inventamos ese concepto de los derechos humanos o fueron las naciones de los imperios en la Segunda Guerra Mundial, redactados por Eleanor Roosevelt y otros presidentes de los países poderosos? Entonces, usamos los métodos o las reglas del imperio para querernos defender. Y en este sentido, creo que sería interesante generar unas propias reglas nuestras, surgidas de nuestra soberanía y no nada más las reglas de los imperios, o sea, entre ellas están los derechos humanos. Y el segundo punto, de repente al confrontarnos con un grupo tan terriblemente nefasto como el de los republicanos y Donald Trump y todo este grupo, pues que son verdaderamente, como dijo la compañera María, son grupos de la derecha y del Ku Klux Klan. O sea, a mí me tocó ser detenido por la policía del Ku Klux Klan. O sea, no se ha platicado de pláticas, ¿no? La compañera, no se recordará de mí, pero hace unos meses le pedí apoyo para localizar a un compañero escritor que fue a hacer la campaña política por la democracia en México, que fue desaparecido. O sea, fue asesinado por el gobierno o desaparecido en la frontera el escritor Mario Ramírez, ¿no? Entonces, ahí tenemos que entender, ¿no? Si nosotros, no es como Trump o un agente del Ku Klux Klan como Trump, las propuestas sensatas que le hace a su población y nada más lo criticamos y a veces por su apariencia, por su forma de ser, caemos también en criticar a la gente por su apariencia, por su sexo, por etc., y no por sus iniciativas económicas, políticas y racistas con las cuales vulneran nuestros pueblos. Hay que tenerlo bien claro. Estamos confrontándonos contra el racismo, el fascismo, el Ku Klux Klan y esos rindos. Y esto no es nuevo. Bueno, hace cerca de 10 años, nosotros publicamos una alerta de que en Estados Unidos se estaban preparando grandes campos de concentración. Se pensaba hacer un medio golpe de Estado, crear una Guardia Nacional en Estados Unidos, poner a un presidente del Ku Klux Klan y hace 10 años todo el mundo se rió de nosotros. Pues ahí están los campos de concentración, está Donald Trump y está todo este tipo de gente. Lo que hay que entender es que ellos tienen una estrategia. ¿Qué es lo que ha sucedido con la izquierda latinoamericana? Hemos perdido una estrategia. En el caso de México, nos hemos enserecido por la cuestión electoral, por las cuestiones de los derechos humanos. Mientras los grandes imperios han derrotado casi uno tras otro todos nuestros grupos de izquierda, los han reemplazado, se han apropiado de la unión de los medios, acabaron con nuestros grandes escritores y artistas de izquierda. Oigan los personajes como Diego Rivera, como Gregorio López y Fuentes, como José Mancicidor, todos ellos quedaron borrados. ¿Y qué tenemos? Tenemos anexos, letras libres, que son entidades de la CIA, publicado por Estados Unidos, o sea, no es de qué creemos, Enrique Krause, todos ellos son agentes de la CIA, al igual que varios presidentes mexicanos. ¿Y qué hace la gente de la izquierda peleándose por una candidatura, peleándose con el otro? Y en este sentido, hemos perdido esa gesta histórica. En este sentido, yo quisiera recordar, ahora ya me estoy extendiendo mucho tiempo, una palabra que escribió el gran Bertrand Russell hace muchísimos años. Él señalaba una cosa muy interesante. Decía, que otros tengan suerte donde mi generación fracasó. Yo creería que nuestra generación, en el aspecto este de la inmigración, que en efecto, es un derecho, es un derecho que tiene diferentes aspectos según los diferentes tipos de inmigración. Hay inmigración provocada por los grandes imperios, migración provocada por la pobreza, migración provocada por la persecución política, migración que está en diferentes contextos de soberanía de territorio e identidad de naciones. Pero tenemos que tener nuestro propio análisis, no nada más los análisis del Estado, de sus medios de difusión. Tenemos que entender qué propuestas tienen ellos que son positivas y que hacen que tengan gente. Si no nacemos, ellos se quedarán con la gente. Por eso fue posible Macri, por eso Luna está en la cárcel, y esas cosas nos pueden pasar en México. Entonces tenemos que ser alertas. O sea, si decimos todo lo de Trump está mal, pues no. O sea, de repente él dice apoyo a los campesinos, de repente dice que tengo una inmigración de delincuentes. Algunas cosas le funcionan a la gente y están bien. La mayoría no, ¿verdad? Pero si descalificamos todo, si no nos damos cuenta, ¿por qué la gente está votando por ellos? ¿Por qué regresó Macri? ¿Por qué cayó Correa? ¿Por qué con inmigración y mercenarios derrocaron y asesinaron a Gaddafi? Un gran héroe de los países del Medio Oriente. ¿Cómo creen? O sea, ¿y qué pasó? Que no nos hemos dado cuenta ni por qué, ni cómo, ni a qué horas. Entonces la invitación sería a que hagamos una reflexión profunda de las cosas que no hemos visto. Que entendamos por qué han avanzado estos imperios y la ultraderecha y cómo podemos fortalecer una postura verdaderamente de izquierda, una postura verdaderamente de acuerdo con nuestros pueblos, estableciendo diferencias. Porque no todos somos totalmente iguales, ¿no? Entonces, bueno, esta es una invitación a esa reflexión y finalmente una invitación para que construyamos un poquito, yo creo que ahí en ese sentido tiene sentido lo que plantea Andrés Manuel López Obrador de una transformación. Si necesitamos realmente, independientemente de lo que diga Obrador o no, hacer una transformación de la mente, de la cultura, de la ideología y del entendimiento de nuestros pueblos. Mientras no tengamos la disciplina de la fraternidad, del respeto mutuo, del pensamiento alternativo, de la construcción y no de la destrucción, en realidad vamos a seguir siendo víctimas, sujetos de la depredación de los imperios. Una última observación. Recordemos que la Constitución de la Ciudad de México, que tiene unos puntos muy valiosos, tiene un punto, una sección, que habla sobre la globalización. El gobierno mundial somos una ciudad globalizada. ¿Y quién es el que toma la ventaja de la globalización? Los imperios. Los pequeños pueblos desorganizados, pobres, aislados, sin economía y sin armas, siempre son víctimas de los grandes imperios y nosotros no queremos ser víctimas de esta globalización. Y esta globalización es uno de los puntos fundamentales y de las posibles trampas entre la inundación, el neoliberalismo y el neocolonialismo del que somos hoy víctimas y no veo para cuando tengamos una salida de acuerdo a las circunstancias en las que hoy vivimos y pensamos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mientras hacemos aquí unos ajustes técnicos, les voy a presentar. Muchas gracias, José. Espero que anoten sus preguntas para que las vayamos pasando a los compañeros que tan amablemente han venido el día de hoy a compartir sus experiencias para que las podamos girar rápidamente. Leo Gabriel lo conocemos todos porque es un miembro honorario de Brújula Metropolitana. Siempre que viene al país nos hace el favor de pasar a contarnos todas sus aventuras que tiene en el mundo. Como todos ustedes saben, pues Origen es ciudadano del mundo, nacido en Austria, ahora sí que ha vecino aquí en América Latina, vivió en México mucho tiempo, también se casó en Nicaragua, anda por todos esos lugares de Centroamérica, pero además de hacer todos sus estudios porque él se dedica como antropólogo, cineasta, periodista, hacer una serie de investigaciones sobre todo en el ámbito de la democracia de América Latina por los derechos humanos. Anduvo subido ahí en los barcos que fueron a llevar provisiones en Gaza, anduvo viendo ahora sí que las negociaciones en Siria, el abuelo en todos lados, esa conjolí de todos los moles, yo le digo adiós. Pero el día de hoy, pues él se fue a todo lo que es el sureste mexicano, se fue con el padre Solalinde a dar una revisión de todas las condiciones de lo que estaban viviendo los migrantes allá, y se fueron a parte de lo que sería el límite de la frontera, hacia abajo, se fueron hasta Honduras en esta ocasión, y regresa a platicarnos, bueno, no nada más eso, pero este es uno de los objetivos, casi casi le dimos la tarea de que nos viniera a contar qué iba a suceder y que nos platique cómo están las condiciones allá. Y por otro lado, porque como ustedes saben, se está organizando el Foro Social Mundial, del cual él es promotor incansable a nivel internacional, y en esta ocasión ya se está organizando aquí en México, porque está la propuesta de aquí en México para el año 2020 o 2021, 2020 ya se acordó, en octubre del 2020. Entonces se trata de que todas las organizaciones sociales, las organizaciones de los diferentes contingentes que conformamos los movimientos sociales, pues participemos aquí en el Foro Social Mundial, por lo cual les avisamos a los compañeros que hoy en día están aquí con nosotros para que ya empiecen a ir. Las reuniones se están haciendo los sábados, y a veces sábados y domingos en el auditorio de los telefonistas, en la mañana, de 9 a 11, de 9 a 2, dependiendo del tiempo que se les facilite el espacio. Y esto ha venido ya conformando comisiones, comisión de cultura, comisión de comunicación, de economía solidaria, o sea, han hecho ya las comisiones en las cuales se están trabajando, y bueno, ese es otro de los motivos por el cual Leo está aquí, porque este fin de semana fue otro de los trabajos. Entonces, bueno, pues yo creo que vamos a darle la bienvenida mientras terminan aquí los compañeros a hacer... Porque Leo, además de ser, como les comentaba yo, además de ser periodista y cineasta, videoasta, él hace documentales en el campo de donde va a hacer sus investigaciones y donde va a ayudar a hacer mediaciones. Entonces, el día de hoy nos trae un video que quiere que lo veamos porque fue de su última estancia que tuvo en Oaxaca y en la zona del sureste mexicano. Entonces, por eso es que es importante que lo comparta con nosotros. Entonces, vamos a darle la palabra a Leo y ya él le dirá las indicaciones a Alberto, que siempre, también amablemente, un joven cineasta también, que siempre está aquí apoyando. Bueno, le damos la bienvenida a Leonardo. Muchas gracias, Laura. Realmente la mejor moderadora. No se puede imaginar en el mundo. Y además me ahorra mucha saliva porque digo ya muchas de las cosas que tenía que darles así como de pilón, por ejemplo, al Foro Social Mundial. Podemos hablar de esto en la discusión. Yo quería compartir con ustedes como un intelectual que toda su vida no pudo resistir la tentación de cambiar el mundo, de cambiar los problemas que uno está viendo y que otros están sufriendo más que uno mismo. Entonces, no es una visión, sino esta acción que estamos emprendiendo a una escala mundial para realmente contrarrestar las amenazas contra los migrantes, que es un fenómeno mundial. Yo mismo soy de Europa, de Austria. Todo nuestro panorama político ha cambiado en los últimos años debido solamente a este fenómeno. En mi propio país, teníamos hasta hace poco un gobierno de extrema derecha. O sea, independientemente que la democracia cristiana también estaba en ese gobierno. Él que dirigió un joven, el jefe de Estado más joven, en el gobierno más joven del mundo, que empezó a ser ministro con 27 años, él se plegó completamente a la extrema derecha y, por ejemplo, él fue el principal promotor para que en la Unión Europea se cierre la llamada ruta de Balcanes que la gente de África, pero también de Afganistán y otras partes, usaba para ir a Alemania, que tenía una posición, gracias a Angela Merkel, más abierto frente a esta situación. Y lo logró. Y como consecuencia, que cuando yo me fui de Austria, ya había en este año 5.000 ahogados en el Mediterráneo. y si vamos al otro lado de Asia y las migraciones que se están por todos lados, es un fenómeno mundial que no se puede ni se debe parar. Pero ¿qué hacer? Y ahí México tiene un rol muy importante en este próximo año, en el 2020. porque Trump está, como ya se ha dicho, basado en la xenofobia, en todo lo que pasó, terrible ahorita en el paso, está basado en su actitud. Y es un millonario. Y a mí se me hace que, por eso llamé el título de hoy, la migración es una trampa del neoliberalismo, porque por un lado, sabemos bien que la extrema pobreza es resultado de muchísimos años de capitalismo que solamente abre la discrepancia entre ricos y pobres más, 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 hasta ya no poder, ya no poder vivir en su casa. Porque no es que no quiere o que están soñando del paraíso, sino ya es imposible de sobrevivir directamente. Y ahí, como consecuencia, la gente quiere emigrar y ahí viene la trampa. Ahí nos están acogiendo con pinzas y poniendo en múltiples formas de diferentes cárceles, aunque no se llaman cárceles. Una cifra, nada más ahorita traigo de El Salvador, que 80.000 salvadoreños, El Salvador es el país más chiquito de Centroamérica, 80.000 presos, se puede decir, en los centros de detención. Muchos de ellos también separados de sus hijos. Y si multiplicamos, no tengo las cifras, pero si multiplicamos esos 80.000 por la población de Guatemala, por la población de Honduras y muchos también de aquí de México, entonces ya llegamos casi pronto a 300.000, a quizás medio millón en cárceles, en condiciones infrahumanas en Estados Unidos, y que esto va a causar muchas repercusiones, pero todavía los medios están cubriendo más o menos esta situación, porque lo componen muy a nivel súper estructural. Yo les voy a contar el final de la historia y después vamos a ver una película sobre el principio de la historia que viví en México. El final de la historia es el siguiente. Yo hace una semana estaba en El Salvador, dijo Laura que yo tengo mucha experiencia en los foros sociales, entonces organizamos un foro social muy diferente de los otros que he vivido hasta ahora, porque no era simplemente digamos la sociedad civil, sino estaban representados todas las iglesias evangélicas históricas de Centroamérica, que hay más iglesias evangélicas en los Estados Unidos que se están oponiendo muy fuertemente a la política de Trump en este momento. Estoy hablando de las históricas, es decir, los luteranos, los presbiterianos, los bautistas, etc., y no estoy hablando de los pentecosteses y otros fenómenos, pero estos, junto con la Iglesia Católica, ofrecieron su ayuda, se puede decir, o hicieron un montón de preguntas, querían entender qué se puede hacer. Y estaba ahí, por otro lado, el presidente del SICA, Vinicio Cerezo, del Sistema de Integración Centroamericano, y estuvieron algunos que tenían mucho que ver con el manejo económico alrededor del tema. Ustedes saben que se propagandiza mucho que hay 4 mil millones que se invierten de parte de México y de parte de Estados Unidos, y de no sé dónde, para que los inmigrantes no tengan necesidad de emigrar. Todo es mentira, todo es mentira, hemos descubierto a través de Hard Facts, que es un gran balón en el aire que existe desde hace 10 años, 15 años, en el seno de la Cepal, pero que de vez en cuando están desempolvando para pretender que van a hacer algo. Le puedo contar también cosas de aquí en México. Pero, ¿qué hacer? Entonces, se decidió de formar una alianza desde Centroamérica hasta, se puede decir, Alaska, una alianza popular para combatir la represión contra los migrantes. La figura estelar con quien estuve y que estaba también en El Salvador es el padre Zola Linde. Y él apoyó, de alguna manera surgió de él el concepto de la alianza y de la red que hay que construir. Y, como estamos preparando para el año que entra el Foro Social Mundial, surgió otra idea, idea que para el momento no es más que una idea, pero es una idea interesante, de organizar una marcha que tiene el objetivo de estructurar el flujo de migración, no de pararlo, y de acompañarlo con la población, con la sociedad civil, hasta llegar a los Estados Unidos. Y, simultáneamente, esto lo propusieron los que asistieron de Estados Unidos, a hacer desde Canadá una marcha hacia la frontera de Estados Unidos con México. algo parecido en la lógica como lo que va a ocurrir este fin de semana. Este fin de semana en Tijuana está programado una cadena humana de ambos lados y que ahí vamos a ver qué pasa, cómo reaccionan los diferentes gobiernos. y porque hemos descubierto que los gobiernos, por más buenos que sean, progresistas de izquierda, como el mexicano o como hasta cierto punto el salvadoreño, fue cambiado a partir del interior del FMLN. Todos se están doblegando frente a Trump por una razón de que las amenazas son demasiado fuertes. Ustedes han escuchado que querían levantar impuestos en los bienes de México a Estados Unidos, pero la peor amenaza que yo he escuchado en Centroamérica era la que al levantar un impuesto de hasta 40% o prohibir a lo mejor las remesas. ¿Se pueden imaginar qué significa eso para Centroamérica? También para México, pero para Centroamérica es el primer rubro en la economía nacional, las remesas. Si estos se cortan, se estrangulan los pueblos. Entonces estamos en una situación de absoluta emergencia donde habría que reactuar. ¿Qué es lo que produjo este fenómeno que no es nuevo? Porque inclusive en términos cantitativos, la cantidad de gente que cruzó de Centroamérica hacia el norte siempre fue considerable. Más o menos en el mismo orden de lo que ahorita se está viendo. Pero la gran diferencia es que hay una masividad. Antes era cada quien por su lado y a ver si lo se logra y por estos del otro lado y cruzar. Mientras ahora vino la decisión que ya nos juntamos todos. Y creo que hay una intención de que esto sigue de manera masiva. Y entonces, en lugar de querer prepararlo, la idea es organizar desde adentro de las comunidades, no solamente en cuanto a la ayuda para la sobrevivencia, que las iglesias están haciendo mucho más que los gobiernos actualmente, en cuanto a asistencia física a los migrantes, sino también políticamente pensar en formar escuelas, escuelas ambulantes. Esa es una gran idea del padre sobre la línea también, es que haciendo escuelas ambulantes para explicar por qué están en esta situación, por qué están caminando hacia el norte, que muchos tienen la signo de dólar en la cabeza y nada más, sino explicarles para decirles que a lo mejor es mejor que se queden en México, porque en Estados Unidos solamente van a ser perseguidos, lo cual representa un problema con México. Yo me desperté hacia este fenómeno no hace mucho tiempo, cuando empezó en octubre del año pasado esta primera caravana que muchos de nosotros también llamamos Éxodos, este éxodo en Honduras y cómo reacciona México frente a este éxodo. Y sobre esto hay una película que se llama Éxodo de Mesoamérica que yo quería presentarles y es la razón por la cual me retrasé, porque junto con el compañero estábamos hasta el último momento produciendo la traducción al español de la película que fue y que apareció en la televisión alemana austríaca, que asumió todo el lenguaje alemán. Después de una caminata de varias semanas, unos 5.000 migrantes alcanzaron la pequeña ciudad de Tapanantepec, en el estado de Oaxaca. Mientras que las hermanas de una vecina congregación hacen curaciones a los maltratados pies de los migrantes, otras distribuyen sopa de frijoles con chorizo a los hambrientos. Ante la escasez de la comida, algunos jóvenes se pelean para agarrar por lo menos algún pan o una tortilla. A pesar del calor inclemente en esta época, el humor de la gente está bueno. El tema de las noticias en Honduras, cuando empezó la caravana, fue que por medio de las relaciones empezaron que miremos, porque el país está acá donde uno al peruano, porque está subiendo todo, y empezaron a hacer ceder en un grupo de WhatsApp. Y de pronto, pues, empezaron a actualizar, de no, de nada, porque estamos interesados en el inmunidad. Y de pronto salió un grupo para las las terminales de Pueblo Suya, de 100, después de 200, después se revolvió la onda, los medios de comunicación se acercaron ahí, miraron el estudio, estaba, todos querían mirar, entonces se alocó la gente y empezaron a mirar. Y ahora, pues, ya están mirando varios países. Para acollar a los refugiados, los sacerdotes han abierto las iglesias a lo largo del camino. Sobre todo, las mujeres se sienten tranquilas con sus niños y pueden dormir hasta el amanecer. Algunos rezan a la Virgen de Guadalupe para que proteja su camino. Pero aún despiertos, los refugiados están soñando de sus familiares que han dejado atrás. El gobierno que tenemos no los ayuda, no hay trabajo. La gente, pues, no se muere de hambre. Nosotros venimos buscando apoyo, algo para mejorar y darle, algo de ver a nuestros hijos, un bienestar. Ya que cuando eran otros trabajadores. ¿A usted le pasó personalmente algo? Sí, a nosotros. A nosotros, yo tengo que matar a un hermano, donde aparecieron una hermana. ¿Qué es lo que? Los maderos. Por delincuera. Tanta delincuencia que hay que uno no sabe. Solo la delincuencia hay que destruirlo, porque si uno no pone a hablar, no es cuando haya algo, lo matan también. Delante de una farmacia provisional que unos estudiantes han colocado en la calle, encontramos el obispo de Oaxaca que nos muestra algo preúntico. Son organismos enviados por las autoridades, ciertamente, ¿no? Yo les quería en el mensaje que las autoridades civiles que les ayudaran, que no les interfirieran en su camino, y sobre todo que no usaran la fuerza policial, ¿no? Para que puedan llegar a su destino. Muy bien. ¿Y usted cree que la gente va a poder quedarse en México si el gobierno de Estados Unidos parece definitivamente estar en contra que se pasen los hospitales? Pues ese es el gran temor, ¿no? Que le cierran el paso. Pero hay que confiar, ¿verdad? Hay que confiar. Las cosas pueden cambiar, ¿no? Muchas gracias. Mucho más contento está el obispo cuando saluda al padre Sorraguilde, quien se ha convertido en una figura emblemática para todos los estudiantes en México. ¿Cuál es el objetivo de este desplazamiento, de este éxodo? El objetivo es llegar a la Ciudad de México, ¿sí? Porque, en primer lugar, alejarse de la posible violencia de origen, pero también la posibilidad de retorno. La posibilidad de retorno. Retornar a los migrantes es prácticamente condenarlos a muerte. Entonces, vamos a ver a que las autoridades competentes hagan lo que tienen que hacer para que platiquen y si permitan, permitan el paso de este éxodo, de esta caminata a la Ciudad de México. ¿Pero qué piensan los y las mexicanas realmente de esta invasión de migrantes que domina hoy en el día el aspecto de muchas ciudades? No es temor. O sea, hay muchas personas que sí, por todo lo que se ha difundido en la televisión, de los desastres que han venido haciendo, pero estamos viendo que no. Todo está muy tranquilo, en orden. Ayer que llegaron, se les apoyó 20 garrafones de agua y se les estuvo dando café y comida. Hacen largas filas para obtener agua o aún delante de los cajeros automáticos. Entonces, yo quiero que me digan, que me digan la verdad. ¿Están desesperados? ¡No! ¿Tienen esperanza? ¡Sí! ¿Están derrotados? Entonces, les voy a dar una buena noticia. Donde quiera que vayan, van a encontrar un México que los ama. ¡Sí! ¡México! 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 El próximo día, Solalindy lleva a unas mujeres y niños en su carro. Muchos migrantes tienen miedo de ser capturados, aun cuando la mayoría de los mexicanos se han mostrado bastante solidarios. Tanto como en Guatemala y en México, la población ha sido la solidaria con ellos. Pero no sabemos hasta cuándo esa solidaridad va a seguir con ellos. ¿Verdad? Cuando pateamos enfrente de una estación de policía, nuestra cámara escondida registra como algunos migrantes son llevados y empujados hacia unos buses que más tarde nos deportarían. ¿Cuántas unidades de inmigración y tantos camiones están esperando para detener a los migrantes? Tlateróico. En una tarde lluviosa son pocos los que visitan la Plaza de las Tres Futuras en la capital mexicana, tristemente célebre por una masacre que hubo aquí. Aquí en Bogotá, mil setecientas personas que mataron y desaparecieron en mode en 2013. Aquí, 400 estudiantes. Hay un informe de la policía judicial sobre 400 desaparecidos. En Cali, fue el general de ejemplos de desaparecidos y mataron de asesinatos. Se invirtieron departamento por departamento a las víctimas de la humanidad. Porque el víctima de esa humanidad duró una hora y quince minutos. Tardaron una hora y quince minutos de matar a más de quinientos... 50 años más tarde se lleva a cabo aquí el Poctown Fórum Social de Migraciones. El pacto global de las migraciones no es un convenio legalmente ninguno o un tratado. Es un acuerdo político que respeta la soberanía nacional de cada estado. Es un marco cooperativo que establece normas basadas en las políticas y prácticas actuales de sus vivantes. Debe servir como un denominador común. Y asiste a un delegado del Papa Francisco que se ha mostrado muy solidario con los Luganos. Cada persona en el planeta quiere tener una vida mejor. Y cuando estamos interconectados y cuando nuestras poblaciones en Europa siguen. Y cuando necesitamos trabajo y cuando necesitamos creatividad. A este Foro Social Mundial no solamente vinieron migrantes de más de cincuenta países, sino también numerosas organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras, quienes acompañan también los refugiados de Centroamérica. ... 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 una ley de interculturalidad en la que al migrante se le dio una identificación y por medio de la Secretaría de Desarrollo de la Ciudad de México se le dio toda la ayuda. Nosotros como hermanos en el camino hemos recibido la ayuda de la Ciudad de México. Hoy con esta nueva gestión se va a fortalecer esta ciudad, el santuario. Por medio de la migración, deben competir a los poliméticos. Permiso al señor J. Cartén-Santó para que nos permise hacer este trabajo para que nos permise durar. ¡Pobre tío! Nuestra situación es diferente, nuestra lógica es decir, pues si nos fastigan tanto, si no los quieren, ¿para qué van? Sí, pero aquí hay un misterio, Leo, hay un misterio, mira, ellos tienen como una ley escrita como un chip, ¿verdad? De que si ya les arruinaron su lugar de origen, no tienen más que ir a donde han visto que en la publicidad, en las noticias, en las películas, en la televisión. Allá yo quiero ir, yo quiero esa vida. Y entonces se van. Fue así que más o menos la mitad de los participantes de este éxodo llegaron a Tijuana, una originalmente pequeña ciudad fronteriza donde viven hoy más de dos millones de habitantes. Solo algunos pocos intentaron de cruzar por el puente para llenar su solicitud de asilo. Otros se intimidaron ante la vista de un muro de seis metros de altura que Trump quiere prolongar por unos dos mil kilómetros, aunque el Congreso norteamericano había rechazado este sádico proyecto. Y encima de esto fueron desplegados muchos miles de soldados de Marina y del Ejército para quebrar la voluntad de los migrantes. Pero también la población de Tijuana fue movilizada y rechazó con manifestaciones de carácter cultural nacionalista a los migrantes. Las personas que realmente no son migrantes por necesidad, como son, por ejemplo, las malas, vamos a hacer una detención ciudadana, les vamos a dar sus derechos y les vamos a entregar a su través de migración para ser deportados inmediatamente. Todo eso dejaba pensar mucho a los migrantes de Centroamérica. Y pues aquí ya quería pasar a Estados Unidos, pero ya viendo la situación, pues ya no, ya no. Pienso que algo por aquí en México, buscando trabajo. Y pues en Guatemala yo solo ganaba para el día, pues, y por eso quería ir a buscar nuevas oportunidades. Pero ya me di cuenta de que estaba duro, la pasada estaba duro. Y pues, no, pues mejor me quedo por aquí, por México. Pero muy pronto las galeras modernas se van a llenar otra vez, porque la próxima caravana ya está de camino. Y se va a dar cuenta de que el mundo logre de abolir las extremas injusticias entre ricos y pobres. Y se va a dar cuenta de que el presidente de la Maximo Business Society del Partido Repubblicano. No, 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 no vale la pena convencerla. Va a haber momentos en donde vamos a, 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 va a haber momentos en que vamos a asumir. Pero todo esto no es nada contra el centro central de la Casa Rancho, de arremeterse contra los migrantes. Porque con Venezuela conseguimos quizás algunos grupos y mucho más. ¿Por qué estas amenazas de, de realmente cerrar las fronteras que realmente a poner impuestos sobre las fronteras? Y realmente, al final de cuentas, cerrar estas amenazas lo hacen en, visto de lo que, lo hacen ver ante su, y que es un supermacho que defiende a su país hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? por favor, no serían los migrantes que son una más gran amenaza para la seguridad de los Estados Unidos eso ya eso ya lo tenemos y el cuenta de la potencia porque están tan cerca hay un juego muy sucio que se está pasando en este momento y nuestro mucho trabajo de forma es un impacto muchas gracias y lo único que le va a garantizar el voto de su supremacía eso está visto y comprobado de que somos la moneda de cambio para su intervención lo que dice Leo es que está gestando que varios Estados Unidos de la Unión Americana favor a nuestros compañeros intereses como los demás es formar un gran bloque ojalá y lo lo vemos un gran bloque solidario que nos permita tener una resistencia como la que se está llevando a cabo en algunos estados no en todos en los Estados Unidos pero que también nos permita tener un bloque sólido aquí en México que hay un voto administrante como anteriormente que no tenemos respuesta que estamos abriendo y vuelvo a enterar el bloque económico de la Unión Americana azul desde mi punto vista con un migrante y lo repito si tenemos trabajo que no se metan a nuestras vidas ahí nos quedamos a México no están en condiciones de recibir tantos hermanos la economía no da para atrás aunque tengamos la decisión que va a dar y no tenemos que no se le tenemos en cuenta no es no da la importancia también la menor un bloque económico de la frontera azul tal vez que hay un otro en la frontera no le veo otra otra solución admitiendo en largo plazo para todos los hermanos que vean que hay una de la violencia de la muerte y sobre todo delante ninguno lo va a detener pero si logramos esto que hay algunos inicios con Andrés Manuel y como la nación de Cifra de Ángeles posiblemente tengamos esa oportunidad de darle a los hermanos trabajo y seguridad en sus vidas porque nosotros lo hablamos pero cuando nosotros hemos sentido la cercanía de la muerte cuando nos estamos atravesando esto tendría que ser una sensación incomparable que nos desvete el sí y por eso nos alejamos tanto no tomamos ciertas precauciones incluyendo en nuestra vida cuando atravesamos ilegalmente no nos importa porque preferimos usar la frontera a morir de hambre o por violencia o por guerras entonces partiendo del sentido humano de nuestros hermanos transmigrantes tenemos que fortalecer la propuesta del bloque que no pica la frontera sube otra cosa que también está haciendo valer acuérdense que durante dos guerras la verbal y la psicológica ahorita con todos los migrantes que están establecidos que tienen su permiso para trabajar o su residencia y alguna ciudadanía están diciendo que los que tengan prestaciones que usen los servicios no van a poder los que tienen la residencia aplicar para su ciudadanía esto son acosos psicológicos porque nosotros como migrantes aquí tenemos un problema de lavado de cerebro donde nosotros como pueblos hemos perdido la brújula y vamos donde nos plantean los esquemas de funcionamiento los grandes imperios aguas si no pensamos si decodificamos el mundo en que vivimos seremos siempre víctimas y nunca podemos sacar adelante nuestras cosas el otro punto de que también va relacionado con esto que tiene que ver mucho con el foro mundial que en alguna ocasión me tocó representar a México creo que el Salvador en la UCA es una cuestión de cultura tenemos que entender una cosa entonces es muy importante este foro porque la ultraderecha y los diferentes grupos políticos que están en el poder por eso están en el poder financiero y político tienen planes por décadas tienen consensos tienen estrategias generadas y que tenemos nosotros pleitos entre todos incapacidad de decodificar el presente y de planificar el futuro aguas si así seguimos pues vamos al abismo finalmente creo que lo que se impone como una cuestión importantísima es reflexionar analizar entender ya lo dijo Albert Einstein no podemos resolver un problema con los mismos métodos como los que lo construimos para resolver un problema tenemos que pensar y actuar distinto a los tiempos anteriores que nos llevaron a estar en este enredo del cual no vemos para donde salir vamos ciegos sin voz sin ojo sin oído y sin olfato entonces de la respuesta global lo que dijeron hablamos los ojos los oídos y destorifiquemos la situación para poderla resolver que respecto a la pregunta sobre la migración yo no he pensado en varias oportunidades pero estoy muy cuidadoso en cuanto a estas teorías de conspiración lo que sí he descubierto en octubre pasado o septiembre de octubre pasado llamados medios sociales lo hicieron como si algunas de las personas quedaron algunas dudas porque fue capturado uno de ellos en Guatemala y después de una llamada a la no era a la Casa Blanca pero a una instancia al Congreso de Estados Unidos sí fue inmediatamente liberado puede ser pero en general la estrategia de la violencia y por eso quería decir al compañero que parece tener alguna esperanza que ahorita que llegaron a El Salvador mil entre asesores militares o militares operativos que esto va a solucionar el problema es que la violencia en sí no se puede combatir con violencia no es una cuestión de fe o de buena gente no hay que ser violento no es una moral sino es una técnica que ha fallado que está fallando siempre recuérdense de el presidente no ya se me olvida el nombre antes que bueno que ya se me olvidó ¿cuál fue el resultado? yo creo mucho más en otras situaciones que sí abarcan también en El Salvador donde conozco la situación esta de las maras donde serían incluidos dentro de la juventud normales digamos y que se puede alentar por medio de alguna alguna enseñanza directa hacia ellos también no les voy a decir con quién porque estoy así prometido no voy a decir nadie pero estoy en contacto con la gente que habla en México ahora mismo con los capos de los narcos etc por parte del gobierno y yo le pregunté cómo lo está haciendo y me dice que es muy muy fácil la realidad objetiva dice que uno de los altos jefes tiene una explicación de vida de un promedio siete años estadísticamente comprobado no siempre es la policía pero entre ellos y las líneas y así y si en un momento dado se recrudece la posibilidad de ser extraditado a los Estados Unidos también esto debe ser una gran presión porque ellos saben que no es tan fácil como en una cárcel se puede de alguna manera convencer a los cancelarios y la y la cosa sería pintar que podían tener una vida mejor también ellos mejor si dejan de realmente dicho dejan de joder y ahí no hay resultados todavía pero yo encuentro esto por lo menos una tentativa un ensayo más que vale la pena más que reclamar que hay que matar a todos pero nos desviamos un poco del tema o no nos desviamos ni a porque esto es interesante este enfoque que la violencia y el cambio climático produce cambios antropológicos en el ser humano entre sí y una pérdida dicho de paso para incluir a otra pregunta quien habló de la era post democrática que también la democracia se pierde en realidad todo se pierde yo en muchas situaciones de extrema crisis siempre he hecho la experiencia que lo primero que se sacrifica es la democracia si hay una presión económica y hay un poquito de aliviane de este lado la gente no es tan insistente en cuanto a la democracia porque no entienden muchas veces el conexo entre pérdida de democracia y la destrucción medioambiental o la destrucción también económica por determinadas políticas neoliberales y es ahí donde yo creo que hay que hacer un gran trabajo y lo tenemos que hacer en el foro social mundial también de esclarecer justamente este punto porque la situación objetiva en este momento me parece es que realmente la democracia ha perdido con respecto a lo que yo he vivido en los últimos 30 años nosotros hemos luchado se puede decir para superar la democracia representativa porque esto era demasiado lejos del pueblo hay otras formas más directas hoy ni siquiera hay democracia representativa que está funcionando en una concentración de poder en manos de no solamente de Trump de Putin de que es un poco más inteligente pero es del mismo calibre de Erdogan ahorita vengo de les dije de Kurdistan y ahí me dieron pruebas ahí sí pruebas contundente que Erdogan es el inspirador y el ejecutor del Estado Islámico que ha causado tantos muertos en Siria y Irak pero también por medio de atentados terroristas o sea esta gente va a través de cadáveres esto ya no se puede tolerar y pensar no van a ser tan mal como habíamos pensado pero para dejar la cuestión no tan negativo que era tomar la compañera de Cleta que hizo la necesidad económica de los migrantes sigue cierto por lo menos en mi país en Austria no podríamos vivir tal como vivimos sin los migrantes porque hay determinados trabajos que nadie quiere hacer y porque de alguna manera el crecimiento poblacional es negativo ya en en 1918 cuando se cayó la monarquía viena 4 millones de habitantes hoy tenemos 1.8 o sea necesitamos población para mantener los sistemas sociales quizás porque la gente no le gusta hacer el amor a quien sabe muy seguido si quiere vamos para allá hay algo de eso de comer esa risa que ustedes me despido muchas gracias muy bien bueno compañeros yo creo que damos por terminada yo sé que tú quieres hacer un comentario a ver si pasas por favor porque también hay que dejarlos descansar ya están aquí con el calor que hace bueno se les invita este viernes 30 de agosto en la salón de plenos del congreso de la ciudad de México que está ahí en para que nos unamos a la campaña mundial salvemos la tierra salvemos la vida ajá salvemos la mar de tierra es un primer conversatorio este sobre este tema está hablado también del cambio climático y todo la situación como está en la ecología es bueno aquí ya nos habla el primer conversatorio se va a llamar la línea de no retorno según expertos de la ONU organización e iniciativas globales es el día 30 de agosto viernes a las 9 de la mañana en el salón de plenos del único congreso local de la ciudad de México entonces gracias maestro Luis ya hacía mucho que no participabas además es muy conocido de nuestros ponentes pues qué gusto leo verte los concebos desde hace más de 40 años entonces ya las pulgas las hemos transmitido acondicionalmente ¿quiénes están felices de que existan los migrantes en la situación actual? ¿quiénes están felices? yo quería empezar por lo que el observador ha dicho y yo sumo a lo que él dice que nadie tenga que migrar por la fuerza que nadie tenga que migrar contra su voluntad que nadie migre a pesar de sus deseos que el que quiera migrar lo haga voluntaria y libre y gozosamente ¿cuántos que están en esa categoría realmente migrar así? ojalá el observador pudiera cumplir su principio de que la gente se mantenga en su terruño pero ¿quiénes son los que no quieren que se quede en su terruño? ¿quiénes tan felices con que haya esos miles bueno millones de gente que se va de su tierra de su terruño pero la gente que quiere poseer ese terruño esa tierra ¿y quiénes son? los que quieren explotar el planeta entero para proyectarnos en el planeta Marte para proyectar el heroísmo y la grandeza de la clase humana que triunfa sobre los demás aprovechando la servidumbre de las mayorías que se muevan que se mueran que se acaben no importa lo que está en juego es la humanidad gloriosa el triunfo esa gente megalómana es la puta feliz de que abandonemos nuestros bosques nuestras costas nuestras montañas todo lo que es riqueza insustituible y que se vayan y entonces ellos entran invirtiendo miserias para rehacer el sistema a su modo el compañero nos dijo no podemos cambiar este sistema con las mismas categorías con las que se ha generado si no pensamos la posmodernidad una modernidad que ha tomado trescientos años o cuatrocientos años no saldremos del hoyo no saldremos del hoyo todas las instituciones están hoy en crisis y todos los que estamos aquí estamos en crisis unos con miedo otros con incertidumbre otros sin dinero en la bolsa otros diciendo bueno y qué voy a pasar con mis hijos hay una crisis de civilización por eso yo lamento un poco que el foro social mundial se se inclina a priorizar un epifenómeno como tantos epifenómenos que hay el epifenómeno de la migración pero hay otros el de la militarización el de la droga el del medio ambiente cuántos epifenómenos son tan graves como el de la migración que está afectando a los más jodidos pero los que afectan a los menos jodidos también cuentan y a los menos jodidos también los necesitamos a las clases medias y a la gente que se está convirtiendo de las clases altas que se dio cuenta de que si seguimos así tampoco sabíamos del odio entonces necesitamos cambiar de paradigmas y todas las instituciones nos atrapan la familia la escuela el partido a ver ¿cuáles les gusta? la empresa ¿cuáles les gusta de las instituciones que pudiéramos decir ahí sí somos felices? en ninguna tenemos que representar todo a partir de la persona profunda de cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros es en sí único único y que es social porque no nacimos solo de punto de dos hombre y mujer y por eso nacimos y somos pero somos personas sociales profundas que teníamos que ir a la raíz del desafío civilizatorio en el que nos encontramos hoy yo invito a que el foro social mundial no se organice solo pensando en las elecciones porque realmente la democracia como tú ya lo decías al final y el compañero lo mencionó no existe es un mito en todo caso la democracia nacionalista cuando las naciones todas están en crisis ¿cuál es lo mexicano? ¿cuál es lo mesoamericano? lo mexicano antes llegaba hasta California y Texas y hasta Panamá era el imperio mexicano ahora nos estamos recluyendo en unas cuantas ciudades porque toda la población huye hacia las ciudades y tenemos la monstruosidad de 25 millones en la ciudad de México con 5, 6 o 7 millones de carros en donde nadie es feliz entonces necesitamos repensar todo por eso pienso que el foro social mundial no debe exclusivizarse en un epifenómeno sino abarcar la integridad de los fenómenos y no caer en lo que todos los foros caen el triunfo de la retórica el triunfo del wishful thinking que cuesta mucho porque juntar en un foro a gente de todo el mundo implica viajar en avión consumiendo más energía para seguir uniendo el medio ambiente y producir el cambio climático ¿qué otra manera de organizar el foro podemos hacer? hay muchas otras maneras pero para eso necesitamos sacudirnos y dejar que nuestras canas no pesen tanto sobre los jóvenes que sí están pensando ¿qué futuro van a tener que nosotros no vamos a ver? tenemos el ejemplo de Greta Thunberg la rameja ¿no? la sueca perdón la sueca ¿verdad? que está diciendo oiga jóvenes que les hablan muy bonito pero no hacen nada la cumbre del milenio en el año 2000 juntó a 175 jefes de Estado se promovieron proyectos por todos lados estamos peor porque los proyectos son proyectiles de un sistema capitalista dominando las elix que se reúnen en los foros pensemos en una manera de foros donde todas las causas que generan la miseria el cambio climático y la migración se puedan resolver de una manera integral pero eso ya es punto punto seguido para otro año gracias ¿hay que tener contrarrespuesta? ¿o la respuesta? no estoy muy admirado por la manera de profundizar las cosas pero quiero decir también dejar una cosa a veces lo superficial no es típico lo que parece superficial las consecuencias son realmente dramáticas y que se pueden interrestar no es que nosotros en el foro social mundial nos exclusivamente concentramos en las elecciones en Estados Unidos simplemente es importante tomar esto en cuenta al igual que la dinámica actual con los migrantes porque tenemos ejemplos históricos yo vengo ya de una postguerra generación en Europa pero toda mi educación era impregnada por el sentimiento de culpabilidad de la generación de mis padres de no haber hecho suficiente contra que Hitler llegue al poder en elecciones por lo menos esto podríamos ojalá podríamos evitar que se que se repita esta esta secuencia eso no quiere decir que lo otro no sea importante yo creo que es muy importante pero también como se está hablando de la como de pluridimensionalidad de la crisis que está en todo tengo una un temor que el movimiento ecológico que en este momento sale tan prominente dentro de todos los movimientos a digamos a la superficie símbolos Greta por ejemplo de alguna manera no está agarrando la onda que hay que profundizar hacia los otros temas por ejemplo ecología inmigración no es suficientemente tematizado Greta con 30 otros salió de una conferencia cuando empezaron de hablar de los daños en la agricultura y tematizar la agricultura hay que tener cuidado que que el medio ambiente no se convierte en un como se dice un smoke screen cortina de humo para no dejar ver las raíces que son sociales que son económicos en todos los sistemas o sea no estoy dando razón de que no hay que quedarse en la superficie de las elecciones pero tampoco hay que quedarse en la superficie de la ecología y del medio ambiente un breve comentario un breve comentario veamos un poquito respecto a lo que mencionaba el compañero la situación esa del espejo y el reflejo en la situación mexicana aquí aquí me imagino que muchos compañeros de la ccc lo habrán visto en el campo a mí me tocado trabajar en el extranjero en varios países aquí en el campo con comunidades de pueblos originarios y he visto cosas muy interesantes una de ellas es como por ejemplo les quitamos las presas les quitamos los bosques los llenamos de nubes de agroquímicos para que les dé cáncer y autismo y les quitamos el trabajo los asaltamos en la carretera bueno no nosotros pero aquellos y después ellos salen de ahí y después decimos los recibimos en Ciudad de México por ejemplo y allá los narcos se apropian del territorio les quitan sus bosques les quitan sus aguas y les quitan sus minas que es lo mismo que estamos viendo en Centroamérica y lo mismo que tiene que ver con la política norteamericana pregunta será casualidad después tenemos otro punto ok cuál es el argumento de Trump que le va a tomar los votos duros en parte en parte la cuestión de los empresarios de que los empresarios deben levantarse porque los políticos no sabían manejar y en otra parte los inmigrantes que causan problemas no tiene algo parecido con lo que está pasando en México con el argumento de la derecha de que iba a fracasar el gobierno de López Obrador que no ha fracasado en el sentido de lo económico y en el sentido de crear la crisis migratoria y no podría llevarnos a un escenario a un Trump mexicano que pretendiera hacer con Obrador lo que sucedió con Correa o con Lula en el Brasil nada más lo dejo a reflexión pero si nos fijamos hay elementos coordinados en varios países del mundo y hay elementos similares hay patronas que tenemos que advertir para no quedar fuera de tener una participación en la historia donde tengamos una oportunidad de un mejor futuro gracias un breve comentario respecto a la opinión de mi compañera pero no la comparto en el sentido de que no hay punto de comparación entre Romalcón y Andrés señor amigo López Obrador y las condiciones no se están dando no se están dando no se están dando de la misma forma son otros intereses otros intereses muy diferentes de los que tenemos en México comparables con los de Estados Unidos es otra la situación entonces yo no le veo este punto de partida para que podamos asemejarnos a esta a esta situación utópica que se pudiese pensar recordemos que vamos por una corta transformación y apenas estamos iniciando y esperamos que sigamos avanzando de la mejor manera porque de otras formas el cambio no se hace solo lo tenemos que hacer nosotros gracias yo no sé en donde me perdí yo o nos perdí nosotros pero para nada dije que la política de obrador es similar a la de Trump lo que hice decir es que las políticas internacionales de los imperios son las mismas que afectan a México a toda América Latina y al mundo entonces los designios imperialistas de Norteamérica desde luego que afectan a México desde luego que tienen estrategias intervencionistas y desde luego que tenemos que estar claros y analizar lo que sucede eso fue lo que dije nomás recordemos que en los Estados Unidos dentro del propio partido republicano está de acuerdo con las políticas de Donald Trump y mucho parte del pueblo norteamericano tampoco está de acuerdo con las políticas de Donald Trump se dio las elecciones por votos directos pero recordemos que Donald Trump es un presidente electo legítimamente y no perdamos de vista que tenemos que estar todos alerta para con este sociopatrón psicopatrón gracias estamos en espera va a haber en el paso Texas la cadena humana de la cual va a estar el compañero juventino por allá si quisieran conminarse los que quisieran ir al paso Texas estarán por allá el fin de semana y acá estamos en espera de los compañeros de los diferentes estados que hagan alguna marcha o alguna protesta como espejo lo vemos acá en la ciudad de México mediante una conferencia o en la embajada americana o en el ángel o en relaciones anteriores dependiendo de lo que ellos deciden nosotros aquí siempre como lo digo estamos para apoyarnos como migrantes gracias bueno pues les damos las gracias a los compañeros déjenme decirles que bueno pues es un gran esfuerzo para ellos porque andan siempre en diferentes lugares tanto en reuniones como en diferentes estados entonces les agradecemos que se hayan podido juntar aquí José muchas gracias también a ti de haber venido sabemos que también tu paso lo hago porque aquí es breve entonces muchas gracias Leo bueno pues a ti ya sabes que tú estás atrapado en brújula nosotros no te dejamos pasar cada que vienes por estos rumbos les quiero invitar compañeros el problema de Venezuela es muy grave es porque nos afecta a todos entonces dentro de ocho días vamos a tener una plática con un Venezuela que es un escritor es un historiador con el cual vamos a hacer una charla ya sea en temas históricos o en temas actuales de Venezuela porque tenemos el compromiso con la embajada para que se venga el embajador la otra semana el día 28 entonces estamos nada más valorando si le hacemos aquí o buscamos otro espacio que a lo mejor sería en Mercurio donde estábamos antes lo pidamos por un hecho porque si es el solo el embajador yo creo que si caemos más o menos los que siempre venimos a brújula y todo pero si se viene más gente que pueda hacer por el interés entonces pues para no estar tan apretados porque viene también el secretario o lo que es el ministro de cultura ¿cómo se llama? ¿te acuerdas? ¿cómo es Villegas? ¿cómo es Eduardo? Eduardo bueno ahorita se me fue su nombre entonces él viene él viene y seguramente también lo van a invitar para que estuviera presente entonces sería un intercambio interesante de ideas y se cambiaría pero entonces vamos a hacer estas dos sesiones digamos que referentes un tanto a Venezuela para que no digan ah ya fui a una y la otra va a ser y lo mismo no van a ser diferentes para que podamos abordar este tema porque las presiones y el bloqueo económico a Venezuela es parte de lo mismo es parte de este neoliberalismo ahora sí que totalmente salvaje que están buscando la forma de destruir y desestabilizar a los pueblos entonces nos invitamos a que por favor difundan y asistan a estas reuniones vamos a pedir a Oscar que les entregue a ver a María vamos a dar un reconocimiento de parte de todos ustedes a los compañeros a la compañera María García de la Comisión Binacional Contratón para que pues lo tenga de recuerdo a José Tlaltelpa que viene que él es editor de la revista Girnalda Polar perdón Girnalda Polar yo sé por qué estoy diciendo Girnalda Pol Polar y que bueno pues es una revista canadiense pero con temas mexicanos y en español y entonces hasta allá en Canadá ¿en qué parte de Canadá es donde se edita? la revista se edita desde hace 22 años uno de los tres sitios más antiguos del mundo de cultura en español desde hace 22 años en Vancouver en México en México en Vancouver ok bueno pues muchas gracias y bueno querido Leo Gabriel es un migrante permanente en este mundo ciudadano del mundo mundial como ahora dicen los jóvenes no soy ciudadano del mundo mundial entonces bueno pues Leo Leo Gabriel que siempre nos trae muchas noticias buenas y a veces no tan buenas pero las comparte entonces bueno pues les agradecemos a todos y bueno pues muchas gracias María ojalá que vuelvan este tema de migrantes no acaba apenas fue así como la puntita del iceberg lo que estamos tocando y yo sí creo que debemos de seguirlo tocando porque es un tema muy fuerte que se está que está polarizando a la sociedad además del racismo y del clasismo y de todo lo que existe en este país bueno pues está la situación de ponernos diferentes títulos y nombres por los orígenes y Juventino que nos diga un poco sobre la caravana y que nos explique un poco para ver porque él va a asistir entonces a lo mejor desde aquí se puede conectar la gente a lo mejor lo van a transmitir y lo podemos estar acompañando o algo ¿no? bueno la próxima actividad que vamos a tener va a ser en Ciudad Juárez el Paso Texas sobre todo la dignidad y la hermandad de los pueblos latinoamericanos en la frontera y pues bueno como sabemos estamos en contra de este tipo de tragedias y de terrorismo doméstico como se ha venido dando la noticia de hoy donde se vuelve a dar este tipo de masajes y pues bueno nos vamos a convocar para que el próximo sábado 17 nos veamos ahí en el Paso Texas y en Ciudad Juárez bueno pues muchas gracias gracias a tu menado a ver si esta muy agresiva ah los invitamos este domingo va en una marcha para ayudar a todos los jueces es una solicitud para que se renueve la Suprema Corte y todos los jueces salen del hemiciclo a Juárez y se va hacia el Zócalo entonces ojalá que ustedes puedan participar en esto Ana ojalá que ustedes puedan participar para que podamos ayudar a que la justicia se mejore en este país si a las 11 si a las 11 de la mañana entonces les pedimos de favor para que todos lo difundan si por eso salida de ah perdón de Bellas Artes si es cierto salida de Bellas Artes a a hacia el Zócalo para la renovación de los jueces aquí le hacemos de todo no sabemos nada pero ahí le matamos compañeros nos pasó algo para anunciarles que se va a hacer un mural ¿en dónde va a ser Roderick? me parece que se va a hacer un mural con diversos artistas compañeros un minuto por favor de su atención se va a hacer un mural para de pintores sobre al respecto del tema contra Trump en la Ciudad de México y otro se va a hacer un evento precisamente con la con la con la central de esta campesina entonces para que también estén al pendiente no sabemos exactamente dónde va a ser es parte de lo que uno pretende dejarles está muy jovencita aquí de 26 años bueno pongan atención a eso a eso y nosotros les pasamos la información gracias si no es que viva la misma experiencia que vivió uno que está cantando de estar ya bueno pues ya terminamos la reunión estamos aquí ya dando por terminado esto ya a ver si ya vamos a